¿Puedo ver si hubiera ganado? ¡Peliever con! ¡Pupper! ¡Ey! ¡Una hora! ¡Una! 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 ¿Treví a poner? ¡Una ahorita Sharp! ¡Fack heart! ¿Ey yah 12V poné? ¡Eeeth! ¡Ellp! – ¡Ellp! – ¡Ellp! ¡Ellp! Que… ¡Ellpwe no matar o… ¡Bro neighborhoods! ¿Qué es un nuevo? ¿Qué? ¿Qué es un nuevo? ¡Super! ¡Un nuevo! ¡Un nuevo! ¡Vero morri!